qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de atmósfera tecnológica este es un vídeo muy sencillo y un poco rápido ya que pues como ya vieron en la descripción del vídeo vamos a crear un código qr esto de nuestra contraseña después de la conexión wifi de la que tengamos ya sea en nuestra casa en nuestro trabajo esto para qué pues por si ustedes no se tienen alguna reunión o llega a alguna visita que no tenga la contraseña de su red wifi ya no va a haber necesidad de que tengan que estarla buscando o de que no recuerden la contraseña y tengan que ir a ver al modem o de que de plano no se acuerden absolutamente de nada y al final no le puedan dar esa contraseña a pues a su persona invitada entonces vamos a hacer un código qr así como este en el cual va a aparecer el nombre de nuestra red y solamente nos va a tocar escanearlo para que se conecte automáticamente en nuestro celular el método lo vamos a poder realizar directamente desde el celular en el cual yo estoy o directamente desde una computadora así que vamos a empezar vamos ir directamente al link que les voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción del vídeo nos va a llevar a esta página que vamos a hacer aquí bueno en primera les explico de qué se trata esta página es una página muy segura el cual usa este método para configurarnos nuestro código qr es una página muy segura la cual pues no nos va a almacenar estos datos simplemente nos va a generar el código y cuando refresquemos la página o la cerremos todo se va a borrar pero que vamos a hacer en donde dice ssid vamos a seleccionar y vamos a poner el nombre de nuestra red wifi a la que estemos conectados en este caso pues yo estoy en easy c66 e 5g esta es la red que yo voy a poner si se dan cuenta acaba de terminar el partido de tijuana guadalajara la super chivas déjenme en los comentarios a qué equipo le van aunque no sea en méxico déjenme los comentarios pero yo les voy a las chivas y dejen un like si les gusta el fútbol así que retomando el vídeo vamos a poner en esta parte el nombre de la red wifi esta es la configuración pues de seguridad la mayoría yo creo que no sé a lo mejor un 70% 80% vienen con esta configuración wpa wpa2 esto no lo podemos averiguar entrando a las funciones o la configuración del modem directamente pero yo les recomiendo que lo dejen así porque casi casi todas las redes están configuradas de esta forma entonces no mueva nada ahí y en que pues es la contraseña de nuestra red wifi aquí pues ya va a ser personal eso ya lo configuran ustedes meten la contraseña que tengan que tiene el ojito pues le pueden dar para que ustedes la vean si le ponen en hidden es de que su red wifi está oculta ok entonces si ustedes no la tienen oculta pues dejan así como está ahora vamos a presionar el botón de generate y listo ya nos acaba de crear el código qr con nuestra contraseña aquí que podemos hacer vamos a exportarla esto es para que la guarde en un formato de imagen png que es un formato de alta calidad esto para que ustedes la descarguen o la tengan en su celular y cuando les pidan la contraseña de la red wifi solamente busca la imagen y se la dan o podemos imprimirla directamente aquí a lo mejor la mano a la impresora si están en la computadora pues se imprimen junto con el nombre de ssid el modo de seguridad wpa y acá abajo pues donde viene lo que estoy tapando es la contraseña de mi conexión wifi y junto con el código qr con estos pasos vamos a poder pues compartir nuestra red wifi de una forma más rápida segura y sin necesidad de que tengamos escrita la clave ahí por algún lado que luego ya ni sabemos dónde lo dejamos muy bien déjenme los comentarios si les funcionó este método si ya lo conocían si quieren algún otro método un poquito más fácil que en realidad esto es lo más sencillo que yo he encontrado o que yo he hecho porque pues son 23 simples pasos y ya tenemos nuestro código qr lo pegamos en la pared no sé de la sala de donde estemos llega una persona lo escanea y listo ya se conectó nuestra red wifi de forma automática así que los invito a suscribirse al canal de atmósfera tecnológica darle like al vídeo revisen todos los vídeos que tengo la verdad están muy completos todos están funcionando de manera correcta también los quiero invitar a que le den like a la página de facebook al canal de gaming aquí estoy subiendo varios gameplays así que igual pueden ir a revisarlos y bueno este es un vídeo muy rápido muy sencillo funcionar espero que les haya funcionado denle like al vídeo y nos vemos hasta la próxima